Señor, bendice esta cena, bendice este hogar y a todos los aquí presentes. Amén. Que bendice las manos que hicieron la vida. Gracias por todo lo que te quiero. Gracias por todo lo que tenemos. Gracias por esta familia tan hermosa y tan larga que Dios me ha dado. Ay Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Ok, I really want to thank everybody for being here. Thank you, Lord, for all your blessings every day, for providing, and for my beautiful kids, my mother, and you guys. Thank you for being here. Gracias. 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 Gracias.